Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Y estamos aquí en la red. Y estamos aquí, oh, aleluya, en la red. Ay, Dios. En la red. Esos eran los tonos que tú tenías que hacer y nunca los hiciste, gracias. ¿Qué ha hecho eso? Señores, señores, nuestra querida Gabby, mi amor, se va a lanzar a cantar un talk para que la apoyen cuando escuchen a la one, a la two. Tiembla vitali. Y de esta manera les damos inicio a en la red, siempre felices, llevándole lo mejor a cada uno de ustedes con energía de la buena. A veces hay mala vibra por ahí. Mi amor, pero yo soy la menos mala vibrosa. ¿Quién dijo? Te lo dice mucha gente. Mira, el programa de hoy yo creo que sea diferente. Ok. ¿Cuál es tu propuesta? Pero yo quiero que sea diferente, pero no tú mirándome así, con tanto odio. No, mi propuesta es que vamos... Si tú supieras. Vamos, si tú supieras que tu mirada me encanta. Es que ya no estoy... Hoy va a ser en la red en cura, señores. Ok. Ok, puede ser en cura. En cura. Puedo decir lo que quieras. Sí. Súbete ese vestido que por eso te estaba haciendo señas, que se te ve algo ahí. ¿Eh? ¿Qué? Pero yo tengo otra papá. Pero no importa. No importa. Así coge view esta vaina. Siempre pensando negativa. Así coge view esta vaina. Ah, pues tú estás detrás de los views. Claro, ya estamos, ya estamos. Lo que pasa es que la gente se envicia, ella se envició. Desde que cayó en el ojo el huracán. Yo tengo esta manager, ya tú no lo sabías. Ay, mi amor. Lo publicaron y todo. Mi manager se llama Marlon 2. Publicado y todo. Marlon 2 Renger o creo que... R2. Dice, ¿cómo se llama el manager? Bueno, lo que pasa es que mi manager es una persona que ya ha manejado muchos artistas. Y para cada artista que él maneja se cambia el nombre. Exacto. Porque él es muy cotizado. Entonces tú antes de hablar de mi manager, que es italiano, tú te lavas la boca. Y qué raro, porque no te fuiste de Italia cuando la situación... No, me gusta más lo tropical y por eso me vine hasta acá. No, me gusta aguantar calor, coger guagua. Señora, por si se están preguntando, porque estamos en puro chiste, hoy lo vamos a hacer un poco chili, vamos a echar bromas, vamos a echarnos cuentos. Y yo quiero que empiece Isbelli, porque Isbelli yo sé que tiene muchas anécdotas de su vida. Y yo quiero que tú me cuentes... No, no chistes, cosas así que te hayan pasado. ¿Qué ha sido lo más difícil que a ti te ha pasado en lo que te resta de vida? Bueno, mira, gracias a Dios, yo vengo de una familia que no es que somos ricos, pero sí de clase media. O sea, yo nunca pasé trabajo dentro de lo que cabe. Pero me estabas recordando los otros días que yo siempre he sido... ¿Qué chiste te hago? O sea, el de cuando yo era muy organizada o cuando yo era malcriada. Malcriada. Porque yo era fuerte. En el colegio todos los días le daban una queja a mi mamá. Ay. Todos los días. ¿Tienes hermano? Yo le pegaba chicle a la niña en los cabellos, todo. El punto es que cuando mi abuela me iba a buscar a la escuela, mi amor, si ella no me llevaba cargada caballito a mi casa, que era como a seis equinas, mi abuela, oye, yo no me iba. Porque yo decía que yo no iba a caminar y que yo no iba a caminar y que yo no iba a caminar. Y yo gordita, así como una pelota. Y que me tiene que cargar y que no, y que no, y que no. Y me tiraba ahí a llorar. Oye. Yo la dejo ahí tirada a ella. Otra cosa que hice una vez con mi mamá, mi amor, fuimos a Plaza Lama. Para ese tiempo salió la TV grandota, pero con el culón atrás. Eso era el boom. El boom. El boom, mi amor. Yo quería una que era más grande que ese panel. Y yo la quería, la quería, la quería. Yo lloré tanto que hasta el gerente fue. Todo el mundo fue para ver qué era lo que estaba pasando. Y que yo quiero esa televisión y que yo quiero esa televisión. Mi mamá no sabía qué hacer. Tuvieron que donarte la televisión. No, mi amor, mami, ya tú sabes, el brazo me lo desbarató. Yo creo que es por eso que yo tengo un poco de problema. Bueno, la gente se da dos cuentos porque la gente se divierte mucho contigo en los videos. Esa rebeldía me recuerda a mí también un día que estaba en ese momento en Venezuela. Iba de camino a la playa con mi mamá en el autobús. Ay, chévere, emocionada. A las 7 de la mañana que íbamos a la playa. Cuando llegamos a la playa, que si no mal recuerdo era La Rosa. Había una tormenta. No, había temblado. Y tú sabes que en carretera tú no sientes el temblor de ese vehículo. Cuando yo llego, todos los apartamentos y los edificios en el piso, la gente corriendo. Pero eso fue una cosa fuerte. Fuerte fue como yo me puse. Mi mamá estaba, Gabriela, vámonos, vámonos. Y yo, mamá, yo me quiero ir para la playa. Yo me puse. Ah, ¿por qué no te importa nada? Tú querías ir para la playa. Yo me senté al lado de una casa derrumbada que yo quería ir a la playa. Me ganaste. Vete, gané. Es una cosa fuerte, señores. Pero ya no somos así. Ya crecimos. Ya somos un poco más conscientes de las cosas. Mira, lo que es peor, porque yo siempre fui muy aplicado en el colegio. Un día la maestra me dice, Marlon, tienen que traer unas cartulinas porque estábamos en carnaval. Iban a hacer algo. No va a poder entrar. Bueno, a mí se me ocurrió la brillante idea de con un amigo que vivía cerca de mi casa, que siempre nos íbamos juntos al colegio. Él me dice, no vamos a entrar. Nos regresamos para la casa y le decimos a tu mamá que la maestra no nos dejó entrar. Y mi mamá estaba recién, mi mamá cuando vea, se va a morir de la risa. Dele, dele un pecozón por mentiroso. Yo siempre me acuerdo de eso. Ella estaba recién operada, que le habían hecho una operación. Y yo llegué a mi casa. No, nos regresaron. Yo tuve que, no, Chávez, imagínate. Chávez todo el tiempo con su loquera, decía yo. ¿Pero y la cartulina tú la habías llevado? Yo no tenía, yo no compré la cartulina, yo no llevaba nada. Porque en ese tiempo el gobierno había dicho que uno podía estudiar con lo que tuviera. Si tú no tenías la cartulina, pues la maestra tenía que resolver, ¿te entiendes? Pero yo dándome la vez, yo dándome la vez, que yo me la sabía toda. Me regresé para mi casa y cuando llego a la casa, mi mamá, ¿cómo que te regresaron? No, esto no es verdad, tú me estás mintiendo. Yo voy a ir a formar un problema ya. Se ha vestido como con 30 puntos, tenía ella en ese tiempo. Y nos fuimos a, chamo, a mí se me caía la cara de vergüenza. O sea, cuando esa maestra me dijo, Marlon, yo te vi entrando aquí al colegio, ¿cómo que tú no? Y mi mamá, maestra, yo vine a preguntarles que por qué usted no dejó a Marlon entrar si el presidente dijo que podían entrar hasta con un lápiz. No, yo nunca. Mira la paliza que me echaron ese día. ¡Wow! Mentiroso. Hasta el día de hoy yo me acuerdo de esa paliza. Más nunca me quedaron ganas de mentir. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte! Bueno, de pequeño, ahora todo tiene sentido porque somos tan locos los tres. Mira, una vez, yo le llevo ocho años a mi hermanita. Cuando ella nació, yo la quería cargar y ella estaba dentro de un corral. Entonces, yo me agaché para cargarla. Ya tú sabes, yo una niña chiquita. Cabe destacar que cuando ella nació, yo estaba celosa. Porque ella nació el 15 de abril. ¿O sea, tú eras de la que la iba a orcar? No, mi amor, porque ella nació el 15 de abril, esa copión, y yo cumplo año el 16 de abril. O sea, nadie se acordó de mi cumpleaños. ¡Ay, Dios! Bienvenida, baby, que I love you, baby. He's bell, mi amor, ponequina. Nadie se acordó de mi cumpleaños ese día. El punto es que yo quise cargar a mi hermanita, pero como yo tenía mis rabias, mami pensaba que yo hacía las cosas de maldad. Pues, mi amor, mi hermanita la cojo, yo la cargo. Y se me olvidó coger el pañito que uno se pone antes de cargarle. Y yo, ¡ay, el pañito! Mi amor, yo solté a mi hermana para agacharme a buscar el pañito. Y yo te mato a ti. Mi hermana se dio con la mesa, con el piso. Y duró como dos minutos. Y después fue que lloró. Y cuando mi mamá escuchó a esa niña llorando, mami me volvió a meter a su barriga. Yo volví a nacer de nuevo para que tú tengas miedo. Pero yo me imagino que ya tiene que ser peor que tú, entonces. Sí, le faltaba un tornillo. Ya se ha buscado ayuda del gobierno americano. ¿Por qué no sabemos qué vamos a hacer con eso? Mira, tú sabes otra cosa que hice en el colegio, que me acordé de lo que dijiste de los chicles que pegaban. Yo hice algo peor. Porque yo siempre tirándome la de que me... Ay, quiero estar con... Ayudar a los que... ¿Sabes que siempre hay niños malcriados? Ay, yo quiero ayudarlos y tal. Y yo me lo pasaba con una chica que era malísima, que todo el colegio lo odiaba porque era loquísima. Entonces un día... Ah, no, no, en ese tiempo no. Yo soy más joven que tú, linda. Entonces recuerdo que con esa chica, ella le tenía rabia a una muchacha que se llama Rosita Figueroa. Se llama ella. Ah, pero específica. Claro, porque Rosita siempre se acuerda de eso. Ella quería de quien venenarla. Mira, unas cosas loquísimas. Mira, pero esa niña te vio de tan presa. Muchachos, eso fue... Tú estás muy profundo. Eso fue una locura, escucha. Ay, a mi novia me echaron baile con la cabeza. Yo era de ella, yo no voy a participar de eso. Pero qué pasa, ella evidentemente era una niña y agarró unas mentas, ¿sabes? Unas mentas de... Unas mentas que vendían en Venezuela antes, que eran como unos caramelitos. Y ella le regaló una malta y le puso a la malta la menta. Ella creía que había una malta. Y la niña se tomó la malta. Pero eso iba a envenenarla. Según ella pensaba que la iba a envenenarla. Porque la menta era un dulce. Sí. Y esa muchacha, cuando se lo dijo a ella, le dijo a Rosita, pues, que como que tú te vas a morir y tal, porque yo te eché una pastilla en la malta. Esa niña empezó a pegar gritos en el colegio y todo el mundo casi que metió en presa a la muchacha. Después ella evidentemente buscó el papelito donde tenía la menta y le dijo que era broma, que ella no lo estaba haciendo en serio. Pero te imaginas, tremendo susto. Yo digo que ella debió de estar presa, pero yo también, mi amor. Porque a mí me enamoraban, yo chiquita, y yo clavaba lápiz por el oído. Oye. Y lo sacaba por el otro lado, literal. Una vez yo le saqué un ojo a un niño casi. ¿Qué? Sí, mi amor, con un lápiz. Yo era muy rabiosa. Pero eso sí, excelente estudiante. Siempre con 100. Pero no cogía esa. Mira, le decía... Le decía... Yo te saben, cualquier problema... Tengo una amiga mía que tenemos más de 30 años siendo amiga, mi amor. En pleno recreo, aprovechábamos y subíamos al curso y desalborotábamos todo, el curso completo, incluyendo las mismas mochilas de nosotras para que nadie sospechara. Claro. Rompíamos los libros de los demás. Hacíamos una maldad horrible. Cogíamos sábila y la poníamos en el abanico para cuando se prendiera. El punto es que una tarde, que están en recreo, no dio pa' eso de nuevo. Y ahí mismo nosotros haciendo el desorden, tú sabes que todo el mundo estaba en investigación para ver quién era que hacía eso. Pero en ese mismo momento, nosotras casi saliendo, entró un muchachito del curso. Se llamaba Gellmis. Mi amor, el novio. Yo sabía que era usted. Adivina. Le dimos cinco pesos de que para que se callara la boca. Para ese tiempo, cinco pesos. Era cinco pesos. Era mucho dinero. Y nosotros sobornándolo. Que no, y que no diga nada. Mi amor, el Gellmis hizo lo que le dio la gana a nosotros durante una semana. Y como quiera nos tiró pa'lante el desgraciado. Pero es pobre hoy en día. Para que tú veas. Mira. De niño éramos terribles. No te valió, mi amor, Lecina. Porque te estás llevando hermoso. Sí, ahorita te ha acabado. Ahorita te ha acabado. Ahorita tranquilo. No, no me pueden acabar porque así hay una frase que dice, ¿Dónde estarán lo que no prestaban la macota? Yo me imagino que son millonarios. Tú hablando de lápiz y me recordó a mí un día un muchachito también en el colegio. A mí me venían molestando muchísimo en el colegio. Yo era el centro de atracción. Yo me imagino una lúcer. De los fastidiosos. Una lúcer. No, nunca fui lúcer. Yo me la imaginaba emo a ella. No, no. Sí, yo me la imaginaba con el diente pa' acá. No, tú sabes por qué me fastidiaban tanto por mis cejas. Porque yo soy una persona que tiene mucho, mucho, ¿no? Mira. Sí, son muy lápiz. Sino que eran muy pegadas. Entonces me molestaba mucho por las cejas. Y un día, hablando de lápiz, gracias, por eso te odio. Ahora todo tiene sentido. Un muchacho me empezó a fastidiar, a decirme cosas. Estaba detrás de mí en el pupitre. Y yo me llené de tanto odio que el muchachito tenía un lápiz en la mano. Y yo le fui a meter un golpe. Cuando le fui a meter un golpe, me metió la puñalada en la mano. De hecho, yo todavía tengo la marca del lápiz. ¿Y te salió pa' afuera? No, se me quedó ahí. Ah, sí. La misma punta del lápiz se me quedó ahí. Pero bueno, cositas que pasan, ya estamos aquí revolucionados. Mira, otra cosa. Vuelvo y te digo, yo era malcriada en una parte y necia en otra, chuki-chuki. Pero por otra, yo era buena estudiante y siempre me ha gustado la organización y tener todo limpio. Pues nosotros vivíamos en un residencial y yo tenía como algunos 10, 11 años. En el frente crecía mucho la grama, la hierba y se ponía feo. A mí eso me daba dolor de cabeza. Y aunque nosotros teníamos servicio, yo siempre quería hacer como mi cosa yo. Mi amor, yo me despertaba a las 5 de la mañana pa' de hierba a eso. Porque a mí me daba vergüenza que los vecinos me vieran haciendo esto. El punto es que mi abuela se ponía de guardaespaldas mía con una funda pa' yo echar la gramita. Y cada vez que yo veía que se prendía una luz, que venía un carro, me mandaba yo corriendo pa' dentro del portón y cerraba el portón. Porque yo tenía miedo que me vieran a mí barriendo el frente de mi casa, mi amor. Yo siempre desde chiquita me creí. Bueno, ya. Ay, qué fabuloso, mi amor. Ahora me ponen a barrer el frente de mi casa, mi amor. Me pongo unos pantaloncitos por aquí, mi amor. Y quieres ir a barrerlo, pero ahora es la tarde. ¿Qué? Te digo que me grabe, pero antes, mi amor, yo eso me daba de todo. Sí. Ay, qué fuerte. Mira, ya que hemos hablado un poquito de nuestra vida de chiquiticos, de retrasados y demás. Por cierto, la tuya es muy aburrida. Sí, yo sé, gracias. Me encanta que sea aburrida. Mira, yo siempre supe que iba a ser comunicador. Porque yo fui presidente. Bueno, en Venezuela, no sé si tú viste eso, que se hacía presidente de la sociedad bolivariana. Y uno de mis temores era leer al frente. Y de casualidad, el profesor de cultura, siempre me ponía a leer como unos pensamientos de las personas de Simón Bolívar. Siempre delante de todo el colegio me ponían a leerlo. Yo me quería morir cada vez que hacían eso. O sea, yo creo que eso fue uno de los que me incitó a mí a la comunicación. Pues yo decía, yo tengo que ponerme pilas con eso. Ay, qué fuerte. Mira, yo quiero saber algo que lo tengo como en la cabeza. ¿Alguna vez? ¿El qué? ¿El qué? Que quiero saber algo. Si alguna vez a ustedes les ha tocado estar con una persona que tenga bajo a boca. Ay, no. Nunca. Nunca se han, o sea, como que estén con una persona y de repente. Ah, no, pero mi amor, no hay una cosa que le gusta hablar más que un bajo a boca. Eso es lo que más le gustan hablar. Ay, sí. Pero de yo tener una relación, no. Ay, a mí me pasó, fue, pero con mi primera comunión. Te podrás imaginar, yo en la, o sea, en iglesia con el padre así dentro de la cajita. Mira, Gabriela está dominicana, dominicana. Bajo a boca, dijo ella. ¿Cómo se dice en Venezuela? No, mal aliento. ¿Tienes mal aliento? Bajo a boca. Pero yo estoy con mi dominicana y yo le decimos bajo a boca para que me entiendan. El punto es que yo estaba ahí en la cajita esta que uno se pone a dar los pecados y la cosa y viene el padre y se me acerca así. Ay, Dios. Yo decía, te desmayaste. Yo no llevaba cómo hacer. Te desmayaste. Yo no llevaba cómo hacer. Y yo me alejaba y me decía, acércate que tengo que decir de tus pecados. Ay, Dios mío. Pero tú tenías que decirle, usted está en el cielo con el infierno. Usted está quemando. Mira, por dentro estaba terrible este padre. Mira, tú tócate un punto súper importante porque el higiene vocal es importante. O sea, la gente no se da cuenta de eso y muchas personas que sufren de eso, de halitosis, no se dan cuenta y andan por la vida como que es normal, como que el cuerpo como que se les acostumbra a ese malo. Eso es lo que pasa. Se acostumbran, no se dan cuenta. Si no es el otro que se lo dice, no se van a dar cuenta. Y nadie se lo dice. Nadie se lo dice. Bueno, yo sí se lo diría. Yo soy la persona que si tengo a alguien al lado. Pero en el colegio me pasó una vez que yo tenía una amiguita que era igualita a ti, Felio. Es verdad. O sea, era como hiperactiva. Le gustaba molestar a la gente. Andaba como jodiendo. Y yo me la pasaba con ella. Pero ustedes las mujeres, y tengo que decirle, ustedes son bien ladillas y complicadas. Cuando se compinchan con otra, quieren sacarle los pies a los otros amigos. En fin. Había una de ellas. Te sacaron los pies. Me quería sacar los pies. Y yo le dije, como que tú fueras amiga de Gabriela, yo le dije, si tú crees que eres tan amiga de Gabriela, ¿por qué Gabriela no te dice que tienes mal sudor? Como yo sí soy tu amigo, no voy a decir nombre, porque ella siempre está pendiente de las cosas que yo publico. Pero ella no va a saber. Pero ella, el mundo no lo va a saber. El mundo que lo va a ver, no va a saber. Yo le dije, mira, como yo sí soy tu amigo, en mi bolso, y no es mentira, puedo mostrar todo lo que cargo en el bolso. Le dije, tengo un desodorante, anda al baño, lávate la axila, y ponte desodorante. Desde ese momento fuimos los mejores amigos del mundo. Hasta el sorteo. Hasta el sorteo. Y le sigue dando grajo. No, ya no. Ella, tú sabes, ella ya aprendió la lección. Pero yo digo, en el colegio pasan tantas cosas, y qué bueno que nosotros hablemos de esto, y no todo sea chisme, porque nosotros estuvimos en una generación que vivimos muchos momentos tan bonitos, que yo sé que, exacto, los que están ahora no van a vivir esa generación, jamás. Porque están pendientes del celular, de la tablet, del carrito, del jueguito. Nosotros no. Nosotros éramos, yo, por ejemplo, era de los que llegaba al colegio, del colegio. Yo hacía mis tareas en el colegio. Yo era más fuerte. Yo no llegué haciendo nada en mi casa. Yo hacía todo en el colegio. Mi hijo es así. Y si tenía un examen, hágame el oral, que aquí se lo voy a decir una vez. No, pero yo me imagino, porque él es así, porque si él llega con tareas a casa, ¡Mira! ¡Sientete! Él siempre ha sido buen estudiante. Mira, yo pensé que le iba a pagar. Se ve que tú eres de cara de ser fuerte, linda. Y para nada. Con el próximo, mi amor. O la próxima. Bueno, mi amor, por eso que lo estoy pensando. Mira, tú sabes que los tiempos de antes, dentro de lo que cabe, era más sano que ahora. Sí, total. Pero antes existía mucho lo que es party de marquesina. Pero tú te podías ir a los party de marquesina hasta caminando. O sea, tú podías caminar a Venezuela entera y no te pasaba nada, no te atracaban nada. Pero otra cosa es que los party de marquesina siempre terminaban con un tiroteo. ¡Ay, Dios! Bueno, yo estudié en mis colegios, ¿no? A mí me decían que se terminaban con el party de marquesina. El punto es que a mí casi no me dejaban salir. Entonces, en un mes, en un mes, tiene cuatro sábados. Entonces, cada sábado hacían un party de marquesina. Oh, pero eran todo el año escolar. Entonces, yo tenía que elegir solamente un solo party de marquesina, el que se diera más duro. Y yo siempre era como la capitana del coro, la candidatura de evento era yo. Entonces, siempre que se iba a hacer un party de marquesina, yo no decía que era un party de marquesina, yo decía que eran los 15 años de alguien. Ahí todo el mundo cumplía años. ¿Qué? ¿Todo los sábados? No, en la casa de la amiga mía, yo cumplía años, ya tú sabes, a cada rato. En la casa mía, la amiga mía cumplía años, ya tú sabes, a cada rato. El punto es que ella le dijo a su papá que yo cumplía años. Y yo le dije a mi papá que era ella que cumplía años, mi amor, y nos fuimos en un día para un party de marquesina que se terminó con tiroteo, un lío con policía porque los muchachos tenían hasta droga y todo. Que el partido, el que entró partido, estábamos todos en un baño, en un bañito parecido a este. Había más de 20 gente y le abrieron sin querer la puerta a un partido. Cuando yo vi ese tipo, ese tigre, así que yo nunca en mi vida había visto un tigre de ahí a ahí, yo me puse grave. Yo hasta estaba limpiándole la partida para que no me hiciera nada. La ambulancia. El punto es que estaba el tiroteo en la policía y mi papá me iba a ir a buscar. Ay, Dios. Y el papá de la amiga mía la iba a buscar a ella. Tú supiste, mi amor, que ella tuvo que decirle al papá que yo la iba a llevar a la casa. Y yo le dije a mi papá que era el papá de ella que me iba a llevar a la casa. Tenía un sancocho. Mi amor, nos fuimos caminando con pleno problema encima. Yo me estaba haciendo pipí en el camino. Tú supiste que yo no podía entrar a la casa de ella porque yo era la cumpleañera y se supone que ya yo estaba en mi casa. No, y te habían organizado una fiesta ya en tu casa. Mi amor, ella vivía en una cuarta. Yo me hice pipí en la escalera de ella. Ay, Dios. Todo callado, porque era tarde, ya era como la once y pico, casi la doce, todo callado, los chorritos, en la escalera entera. Ella estaba en la habitación y ella salió para escucharlo, el chorro. Entonces, mi papá me fue a buscar y dije a la casa de ella. Tú supiste, mi amor, que casi casi el papá iba a salir y dije a decirle algo. Ay, ya, ya. Mira, una mujer terrible. No voy a hablar mentira, mi amor. De verdad, esos tiempos no van a volver. Esos tiempos ya pasaron y están fuertes. Tú sabes que lo uno, ¿sabes qué fue lo más fuerte que yo hice en el colegio? Lo más fuerte que yo hice en el colegio fue que escribir una carta, imagínate, yo no quería recibir clases, ninguno del salón quería recibir clases y como yo era el comunicador, escribir una carta firmada por todos los profesores y el director del colegio porque ese día iba el presidente para Ciudad Bolívar que es donde vivía yo y nosotros escribimos como que lo que necesitaba el colegio y suspendimos las clases de todo el colegio. ¿Qué? ¿Para qué? Porque íbamos a ver a Chávez y le íbamos a entregar la carta. Chavista. Pero ¿cómo la suspendieron? Suspendieron las clases porque nosotros íbamos a llevar, íbamos como en representación del colegio a llevarle la carta al presidente Chávez en ese momento. ¿Y qué pasó? Nada, le dimos la carta a un guardia que no conocía ni el perro y esa carta no llegó a ningún lado y nos escapamos ese día y no tuvimos clases. Yo lo único, eran terribles de verdad, toditos malignos. Yo lo único que quiero es que todos los que estén aquí viéndonos en casita déjenme un comentario de cuál fue su experiencia más loca que han tenido en el colegio en su vida, en la relación amorosa en todo, que lo vamos a leer y en el próximo video lo vamos a contar sin nombre tú sabes que mi abuela, yo he sido como su nieta favorita. Ay, a ella le encantó los cuentos. Yo siempre como que marco la diferencia con mi forma de decir y ella me callaba las cosas. Un día ella iba a salir y yo no quería que ella saliera. Atento a mí, pero yo te estoy hablando que yo era una culicaga y yo no quería que ella saliera y ella estaba muy elegante y yo no sé para dónde era que ella iba que hasta una cartera fin y todo tenía. Mi amor, yo no quería que ella se fuera y no quería que ella se fuera y le rompí la cartera. Primera de la vida que mi abuela me daba un correato. Me dio tan duro que la correa fue parte de la piel mía. Mi amor, yo duré una semana con un pantalón largo para que mi mamá no se diera cuenta de esa pela. porque mi mamá me veía esa pela me iba de encima de eso. Yo ni me bañaba para no quitarme el pantalón. Yo creo que, bueno, nosotros, si tú vuelves a tener un hijo y tú un hijo, yo creo que nosotros vamos a volver a esos tiempos porque es la única forma de que la, yo creo que es la única manera de que los jóvenes... fuerte y diferente porque los niños nacen ya de una vez queriendo tener teléfono en manos. No, 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 olvídese de eso. Pero mi amor, yo le digo al hijo mío a veces cosas que yo no entiendo y le digo, papi, ¿tú entiendes tal cosa? Sí, mami, eso es esto, esto y esto y esto y yo me quedo... Sí, sí, hay niños de dos años que ya saben mucho. A veces yo pienso que yo le estoy disfrutando a alguien algo más que yo. Tú sabes que yo disfruto de este momento, de verdad, o sea, de estos tiempos que mis abuelos, bueno, que en paz descansen porque me queda solamente un abuelo, pero que mi mamá, mi abuelo, mi papá hayan aprendido a usar TikTok, Instagram, Facebook, o sea, esa gente está activa todo el día y para que tuvieras a un doncito o una doncita en Instagram chequeando, eso, imagínate, eso no es en ninguna parte. Mi mamá a pena lleva la cuenta en Instagram y casi la tengo bloqueada porque lleva demasiado vida. Mira, los que sí no llevan vida son ustedes. ¡Que no! No, ellos no llevan vida, quédense ahí, quédense ahí en la red oficial porque nosotros estamos muy felices de que ustedes compartan con nosotros estos momentos de este programa tan chulo y diferente porque hay que hacer la diferencia. Así es, también agradecer a nuestra gente de IGM Muebles Personalizados en pantalla le vamos a dejar el Instagram para que vayan síganlo, de verdad, no se van a arrepentir. Excelente muebles de calidad, juego de sala, comedor, lo que usted quiera. En pantalla le vamos a dejar el Instagram pero vayan a visualizar todas las fotos de todos los trabajos que ellos han hecho y de verdad no se van a arrepentir. A ojos cerrados pueden ir a comprar porque muchas tiendas mi amor hoy en día virtuales se hacen pasar por empresas y es mentira. Ustedes allá en IGM Muebles Personalizados porque son fabricantes pueden ir personalmente y ver de verdad que vale la pena y le va a salir mucho más económico porque no tiene que pasar a una tercera persona o sea, ellos son fabricantes así que no se lo dejen que se lo cuenten ni que la vecina tenga mejor sala de usted mi amor porque no lo vamos a permitir vamos y le clavamos un lápiz a la vecina o le pegamos un chicle le llegó la familia de New York y no quiere cocinar usted agarra y llama a este número que le vamos a dejar aquí en pantalla que es de Juyus quien le va a llevar una bandeja grandísima para hasta más de 12 personas eso llena yo estoy loca por comérmela ya porque definitivamente yo bueno yo como un poquito bastante yo no sé yo ahora no tengo a veras yo sí me la como pero eso los va a ayudar bastante a ustedes a liberarse de ese estrés de cocina que no le guste cocinar ese es el mejor lugar de Santo Domingo Este de Juyus aquí le dejamos las redes sociales para que lo sigan y si usted también tiene una familia que viene de Nueva York un amigo su novia de donde usted quiera usted puede también entrar a los apartamentos de Toxic que están en cualquier parte de Santo Domingo y va a poder disfrutar gracias pensé que no lo ibas a hacer nunca va a poder disfrutar yo estaba viste ya yo me imaginé en los apartamentos de Toxic llame ahí y conéctese con ellos Iveli de verdad ay ya viste recuerden chicos que si no están en la red no están en nada recuerda que si no estás en la red no estás en nada no es lo que no están en nada no están en nada no están en nada